¡Suscríbete al canal! Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento pena ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga muy bien pedida Si quiere irse no más se va Ahí vengan otras, otras y otras Hoy la que sea pa' mí es igual Y la que sea pa' mí es la misma chiquitita Y un saludito para los aguacates de la pesada ¡Gracias, diez de diez! Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o vengar su amor Por lo contrario yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba y al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga muy bien pedida Si quiere irse no más se va Ahí vengan otras, otras y otras Hoy la que sea pa' mí es igual Por lo contrario me pude entenderle Supe penas igual que las mías